Vamos a empezar el set entre Blue Thunder y Eking. ¿Qué tal, Elfak? ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos bien. Bueno, no, no, no podemos estar haciendo mejor. No, estamos haciendo bien. Es verdad que sí. Pero ahora mismo vamos a tener un set de grind. Vamos a tener aquí Blue Thunder contra Eking. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tener Paki contra Sonic. ¿Cómo ha sido el set de calc? En verdad que estoy fuera de la ruta. De verdad, yo no sé. Tiene, puedes buscar los stats si quieres. Dale, dale. Vamos a buscar a Eilo estas rapidito a ver cómo ha sido el set down. Pero ahora mismo, están trabiendo los glows bastante bien entre los dos jugadores. Me gustaría conseguir el Lash Attack, le tiran Hydrant. Y en verdad que, I would like to see Blue Thunder, si él expandió más en su gameplay, solo mantendiendo el bonus fruit que está haciendo ahora mismo. Porque él no tiene que esperar. No, en verdad. Y plus, si consigues un buen opening para tirar Galaga, puede extender el combo. Me di cuenta de 100%. Y si es la campana, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ni si es la campana. Ni si, es el pocket wing got this. Pero en verdad que Blue es el slow en el game down, como un crawl. Enki está tratando de ir en un poco de higiene hacia el. Enki está tratando de ir hacia el camino hacia el Hidrant, como para ir detrás de él. Pero en verdad, ninguno parece que están en un rush para terminar este juego. Está en un rush. Y algo que pasa a mí me interesó. Me gustó la interción entre Neri y Spin Dash. Hiking reaccionó con Neren en el beat out, spin dash, maybe tiene algún ángulo específico que gane o otro, pero esa interacción me imagino que va a ser importante porque Hiking siempre puede reaccionar cuando esté cerca. ¡Belle! The Paga Wingafes online for Blue Thunder. The Thunder is still really stalling it. Oh, wasting the bell. So unfortunate, honestly. I like coffee because it's like hot and then it's like really bitter. Ah, yeah, por eso le son mucha leche y azúcar. You know? Pero yo me cojo un Ice Mocha. Un Ice Mocha, you know how much sugar that has? Un montón. Pero yo trabajo ya en Mc and Robin, bro, like, eso es muestrita, muestrita, muestrita. Ah, pues, makes sense. Pero mira, este primer stock, estamos todavía en el primer stock, estamos en 4 y medio. Este puede ser un timeout, literalmente. No, definitivamente esto va a ir a timeout porque, you know, even though both of these players can be really explosive, I don't think they're, like, really ready to, like, actually raise the tempo. Although Blue, cogiendo ese forward throw, pa' mandar Hiking offstage. Vamos a ver si sale, saca algo. Ooh, F-Bull to give him the, the Vanish por ahora. Sí, Blue Thunder consiguiendo de las Vanish ahora, con ese primer stock. Ooh. Punishing right back. El homing attack. El lag del homing attack, yeah. Wow. ¿Verdad que lo que tu viste de reaccionar de Hiking, reaccionar ese homing attack no es fácil y especialmente para saber que tienen que hacer roll para hacer el punish? Yeah. Wow. Well done aparte de, de tirando el Galaga, Blue Thunder just challenging con el gas attack. And we're back to where we started, actually. Buen día. ¿Cómo estamos? Ok. Este, este es uno de estos sets que definitivamente podemos hablar de otras cosas. Estamos aquí running around, ¿sabes? Es vacilando. ¿Verdad? Para el homing attack, para el spin attack. ¿Verdad? ETH? Tiene que tener bastante conocimiento y confianza en él mismo y en Blue Thunder para hacer las opciones. Le hizo parry. Uy. Hacerle parry a Sonic. No, y que no te da mucho advantage también. Uh. Buena campana. Y ahora esa campana está... OD. La campana de back is so good. Y ahora consigue el Galaga a todo este porciento que está consiguiendo y Hiking de la nada. Wow. He's running away con el juego. En los últimos 20 segundos, en realidad. Si, tres minutos le falta para Blue Thunder para traer esto. Para ver si puede. Él definitivamente puede, pero... Ahora sí, pero ahora va a tener que abordar la diferencia del resto del juego. No, y él va a tener que abrir a Hiking. ¿Verdad? Es uno de los mejores defensivos de esta isla. Sí, definitivamente. No va a ser fácil. Va a tener que pick spots bien y just outplay them. Empieza. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ir cogiendo su... su café. a ver muchas gracias. Ah, yes, yes. A ver si el... Un bien pequeño alter convertido de la caja. De Blu Thunder. Metiéndole a Hiking con su propio Hydrant. A ver si se va a... Uh, consigue el homing attack, pero buen tech de parte de Hiking. Y la verdad es que Eakin, ahora aprovechando todo el tiempo que gastaron al principio del juego, en verdad vamos a ver si Luton tiene cuenta de este kill ahora mismo, para ver si por lo menos puede hacerlo un poquito más cerca. Tener un chance. Sí, como sabemos que Sonic tiene más o menos un tiempo difícil de tratar de matar. Sí. Pero con un right read, un backer, que eso dura más que 3 sets. Sí. Eakin, que tiene un poco más largo, pero si Luton está conseguiendo ese forward gill, no es bastante limpio, pero está cerca. Y Eakin, 20 segundos para el recupero. ¡Wow! Es como un pan, ¿no? Y Max Rage. En verdad que eso va a ser lo que... Me encanta el Swag, ¿eh? He walked by him into backer, no up smash, no forward smash, no, no, he's Swagging. Pero él sabe, pero él sabe que tiene Max Rage, ¿120 era? No, 200, 200. No, 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 pero el que tenía Blue Thunder. Ah, sí, Blue Thunder tenía 120, ya, y... Mano, pero jugó Swag, y es como que, I'm gonna walk right past. Big chill. Vamos para Townland City ahora, vamos a ver si... Blue Thunder quiere... Slow it down even more, o quiere aprovechar de... Los Closer Side Blast Stones como tal. Exacto. Definitivamente puede slow it down todavía, pero definitivamente le va a beneficiar los Glosser Blast Dome. Sonic en general es un personaje que mata off the side bastante rápido con FW y hasta FW si pasa demasiado. Así que... ¿Cómo le pasó ahí? Que FW no mató en 180 por ahí, algo así. Aquí va a matar en 150 probablemente. ¿En serio? Que todavía es alto, pero cuando uno está struggling, algo, ¿me entiendes? Y cuanto a un personaje que puede defenderse bastante bien y que tiene las opciones como Pac-Man. Y aquí va a tener opciones, va a tener posibilidad de tirar backers también, específicamente. Cuando no haya los platforms, va a poder cubrir muchas opciones. Y a la campana. Y King con la campanita esperando ahora. Ya que Blue tiene que un percent... Y le saca el air smash. Wow. Si siento que los últimos tres stocks... Oh no, no siento. Los últimos tres stocks han sido la campana. Blue tiene que encontrar una manera de... Ay Dios, por aquí. Blue tiene que encontrar una manera de evitar esta campana, Manu. Bingo. Y ahora mismo es todo Icky. Oh my God. Icky en el derramente, like, he snowballs. He... He takes advantage of his... Of his advantage. He does take advantage of his advantage. Y definitivamente sabe cómo move around Sonic's hitboxes. Consigue la campana a otro... Oh, that killed. ...bagger. Yeah, Sonic City en este caso ayudando a Icky. Wow. Otro sprint dash. Blue Thunder's got to get more out of this. No sé. It's your situation for Icky. And the air smash from Blue Thunder... ...actually taking Icky's first stock here. Vamos a ver si puede seguir ese momentum... ...pagó el más stock. Vamos a ver si puede conseguir ese momentum. Ahora mismo tiene que tener mucho cuidado... ...porque te viene a Galaga. Ya se le fue. Teninito va a empezar a buscar la campana. Y Blue Thunder va a tener que... ...make sure que no le peguen de nuevo. Le ha pegado muchas pesas. Y en verdad... Blue Thunder tiene bastante tiempo. Sí. Tiene bastante tiempo. Así que puede jugar más paciente. Va a tener que acercarse sin embargo. No puede dormir. Bueno, vamos a poner aquí... Icky's waiting the up smash... ...for some reason. Clarito, tío. Que le se lo me dicen puesto en verdad. Probablemente. Ahí. Tiene por la campana. Ups. Ahí está. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Como uno gana en esa situación, en verdad. Blue Thunder tiene que encontrar una forma de... ...intercepta a Icky cuando está recuperando. Verdaderamente. Ahí... Ahí puede reaccionar brinco. Consiguió un up. Pero... Vamos a ver si puede seguir haciendo eso. Y... 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 A ver... Oh, down smash casi. No me aprecio. Yo no sé qué es eso. Yo juego Ray. El aura, el aura. El aura, yeah. Yo no sé qué es eso. Yo juego Ray. El aura, yeah. Yo preso botones y cosas que suceden. Sí. Yo preso botones y cosas que suceden. Aquí... El hydrant. Blue Thunder está colocando en un lugar difícil. Y sigue empujándolo a una pared. Me sorprende que no pasó nada ahí por el hydrant. Oh, my God. Just us, man. Wow. Just call out. Call out al brinco. Icky being super confident. Aquí nuestra Blue Thunder. Blue Thunder parece un poquito... Un poquito frustrated. I mean, I would be too, en verdad. Está un poquito frustrado. Wow, running it back to town and city violence. Es parte del Icky Nara. Tu sabes, ese Icky. Esa es 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 Icky. No, era... Catch me at Icky's funeral or some shit. Catch him... Pause. Pause. Game three ahora mismo. Blue Thunder has a really tough hill to climb right now, en verdad. Si va a necesitar hacer este Reverse 3-0. Y... No empezando el juego bien. Blue Thunder va a necesitar... Las estaciones que no ha podido hacer en lo que va a decir, va a tener que hacerlas todas ahora porque se les está acabando el tiempo. Oh, my God. Wow. Icky actually punishing him now for actually... For taking the bonus route. Si, for taking the bonus route. Si, for taking the bonus route. Wow. Si, el Downer casi pegando y el Left 2 de Belón, el Ferret, también casi pegando. El movement de estos players es insane right now. Ya. A mi, eso es lo que se necesita. Blue Thunder getting up there. Not really getting much out of it. He being stopped by the Fire Hydrant. Si. The Fire Hydrant. You know what they say. An Apple that day. Keep the Doctor away. Pero no estamos jugando contra Dr. Mario, ahora estamos jugando contra Sonic. Mmm. ¿Qué resone con...? Peleo contra un Doctor. Ah. Dr. Eggman. Ah, pero el Downer... Clapsando ahí con el Hydrant. Probablemente el Hydrant fue lo que lo mató. He barely any percent on Ek. Ya, 24. Oh, my God. 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 Oh, my Lord. Blue Thunder's got a huge hill to climb. Ahora se siende como Sisyphus. Si, mano. Ahora, being down to Stalks y los juegos se va a sentir honestamente bien fuerte para Blue Thunder. Eh... Ya se está acabando. Va a necesitar to... Like, a lot. Some explosivity aquí. Si, like... Some Angel Miracles. Este... Angel Dark. Y veramente Blue Thunder... Blue Thunder tiene la... Esa explosive potential. Uh... Getting the Edge Guard. Cuenta que hizo. Si. 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 Es un jugador, como dicen, un jugador defensivo, pero... Es tan bueno. Es tan bueno manejando situaciones, evitando que tú le pegues y picking sus posiciones bien. Y haciéndote... Insane reversos off of them. Si. Si, si. Es verdad. Acá rato está super exponente. Que iba a ser... Un jugador no se mató aún. Picking... Piendo uno de los downers, definitivamente lo va a matar. Buen Edge Guard aparte de E. King. Y ya, es que... No sé. Mira, hay un JV3. Este... ¡Guau! Es que en verdad... Es que en verdad... Who can open up E. King? Es difícil. Like... He... Fueba bien defensivamente.